¿Hace cierto saber muy temprano? ¿No? No, se lo pasé jugando en Resident Evil Casi, control de mi lío Ahora aquí está sures de abuelo No lo apete en Estados Unidos Oh wow, para cada valor La 어디다 s happen Casi yo Est Soldo Cohió Ah Frué Los ¿Y qué le decías, vato? Muy bien. Vato, fuimos al... Al... Al Carl's Jr., el... El Max y yo, pero él quería comer ramen. Y fuimos al Takoyaki, vato. Sí. Pero no... No, ahora... Sí, después de... Carl Noe. Este... Pero... No más tenían servicio para llevar. Y estaba una... Estaba como una chinita, o tú. Que pena se hablaba... Espanel. ¿De dónde la conoces, o tú? Porque tan sé quién es. No, no, no. No, no. No, no. Pero lo conocería en Japón o aquí. entonces le pediría empleo aquí 30 ella es la que te dijo que te iba a dar sus cenizas, que para que... y te hiciste compa de la que te está sustituyendo no practicaste tu japonés tengo un narcoto, así que quédatelo evo shield here, level 2 sniper stock here, level 1 evo shield here, level 3 shield battery here extended light mag here, level 3 y no miramos al yoda guarda vato neta no ¿Estudió algo? Sí. ¿Está difícil para los japoneses estudiar en la universidad? Aquí está infácil, boto. Más difícil que los gringos. Ahí con los gringos está casi imposible, ¿no? ¿Has usado esa? Está chile. Está rota. Cámbiale por una automática. ¿Por qué? Ah, entonces está ahí. ¿Lo puedes cambiar? ¿No le queda? No le queda. Hmm. No le queda. ¿A dónde se fue? No le queda. No le queda. ¿Qué trance, boto? Ah, eso es cierto. No le queda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí están. Ahí está. Los shieldes que recuperas, las flechas que le tiras Si se alguien va a tu El de un manucio El narco a tu Vamos con la speedfire Usa tu Usa tu Eh, hazte invisible Cúrate, cúrate Necesito Necesito Rechardar las shields No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¡Vamos a este camino! ¡Buen día, Rampart, vuelto y llegó con su ulti! ¡Oh! ¿Tú crees que el Dear David esté dormido? Bueno, entonces le seguimos. ¿Miraste los videos que mandó el Dear David? ¿No? ¿Como 8 minutos cada uno? ¿O 10? 3 meses. ¿Pero qué es? cuando me dejaban cosas de la escuela yo no sé si voto tú por qué voto si cuando yo veo cosas que quiero ver siempre lo vean en el play o tele no puedo solo ver nada es que el de... hay uno que tienes que leer es de no joder guato y por ejemplo videos que tú si quieres ver aún así los vemos acelerados los videos de Dross los ves acelerados voto si yo no veo lo de la escuela va a tener una idea acelerada de que vean este documental de 40 minutos oh llegar salto ya que seron de arma que tienen un cero bote tyl kot no manche bote la botella con los misiles voy a guardar clip me pasé lanza